El programa, recuerda, no, por favor, ser detectante de lo que yo iba a hacer, ya estábamos moviéndose con poder y soy testigo de eso. ¿Digo? 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 Así. Yo he estudiado en el último tiempo los abrigamientos que se han producido en el siglo pasado y en ese siglo también. Y en la calle Azusa Street, en una iglesia muy pequeñita en Estados Unidos, el pequeño grupito dijo que si oramos y buscamos la residencia del señor, los grupos hicieron unánimes en un solo espíritu a buscar. Y comenzó el aislamiento que saltó a Gales y después llegó a Chile, en 1906, fue tremendo, va para eso. Y todo fue, pues, la brasa. Todo fue, acordemos, algunos de todos, porque si todos, otras se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, ¿se acuerdan de verdad o no? Amén. Ahí traerla, sí. Entonces, ¿cuánto sé que le pego? ¿Cuánto le hago? ¿Ya? Y eso lo hemos estado haciendo. Entonces, la oración es importante y es el motor que va a mover todo. Amén. 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 Ya te lo hicieron. Nosotros vimos un aviamento... ¿Cuándo fue? Hace 90 acá, ¿no? Vamos a ver por ahí. Y esa vez, ¿sabes? Es un aviamento donde se está. ¿También? Yo no lo hiciera, no lo hiciera. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas de mí. Porque nuevamente, Señor Jesús, no quiero ser mi paz, nuevamente, Señor Jesús, hoy vi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. En fin. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 esencia por lo que estás comenzando a hacer por lo que estás haciendo, Señor Señor, le damos gracias por la intimidad es tuyo las horas las que te gustan abrí las puertas para que tome control Él tiene poder hay autoridad la gloria del avanza para nuestro amado Jesucristo ¿cierto? y Él tiene la autoridad de poder para sanar yo he sido testigo de muchas milagros y sanidades repito como ha sido bautiza en el Espíritu Santo repito como el Señor se me alcanza canza a terminar tres meses y el Espíritu Santo te invita a que Él tome su lugar y Él está en ti tú eres la bendición la bendición está en ti habita en ti la recibiste cuando creíste en Jesús ahí está ahí llegó el Espíritu Santo ahí está pero necesitamos vivir el poder para vencer para no errar porque si somos cuidados por Él nos vamos a cerrar y caemos y caemos y una vez y otra vez y nos equivocamos y Dios te invita a reflexionar abre tu brazo abre tu brazo abre tu brazo cierra tus ojitos ahora porque voy a dar conmigo Padre en nombre de Jesús en esta hora estamos en tu presencia en el Espíritu Santo amado en el Espíritu Santo y nosotros anhelamos tu presencia estando el que a veces cuesta hablar a mí me cuesta hablar pero te digo que con fe de mi boca va a salir ese pie que te va a dar vida si está pasando por un momento complicada o enfermedad y te llevo a nombre de Jesús recibe esta enfermedad ahora la palabra de Jesús que sí quiere estar bien eso es la que gasto con el bien que se haga si llevo todo de enfermedad si llevo a hacer el dolor ahora en el nombre de Jesús cánselo en nombre de Jesús por todo afuera aleluya aleluya gracias estrellas apagados revive ahora aleluya el nombre de Jesús fluye fluye el nombre de Jesús ahora sácalo de torta sácalo de la no te sirve el nombre de Jesús saca el nombre de Jesús y pone vida en nosotros que esos dones que lo están haciendo trabajados pastiga los padres en el nombre de Jesús ahora quizás te tenía sueños visiones no los tienes ahora recupera eso en el nombre de Jesús recibe palabra caliente en el nombre de Jesús ahora recibe fuerza ahora fuerza 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 fuerte en tu debilidad en el nombre de Jesús sigue ahora en el nombre de Jesús personas con problemas de los huesos ahora en el nombre de Jesús restauración ahora en el nombre de Jesús echamos fuego a la enfermedad en el nombre de Jesús duro de la espalda en el nombre de Jesús echamos fuerza ahora en el nombre de Jesús creemos que tú marca un día un inicio importante en la iglesia y en nuestros días personas que estén con depresión en el nombre de Jesús Dios tiene autoridad para sacarlos al nombre de Jesús saca toda enfermedad saca toda depresión Señor yo que tenga insomnio Señor en el nombre de Jesús reciban salida en el nombre de Jesús que tú puedas comer como un niño hoy día amén declaramos una bendición en la iglesia para cada uno que llegó a esta casa reciban bendición para el que entregue la bendición te damos gracias por tu presencia y te damos gracias y te va con nosotros también y le damos las gracias Señor a Dios por esta reunión en el nombre de Jesús Cristo amén gloria a Dios 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 mis hermanas en Cristo te darán algo así así que ahora vamos a levantar la canta que se nos lo diga hermanos nos ponemos en otra oportunidad de una canción que no vamos a dar vengan todos aquí es que debemos compartir lo que que todo compró lo que nos prometió amarnos por el corazón acá el amor acá el amor porque tiene como la gente acá el amor acá el amor porque hay que desprender en las cosas que queremos compartir lo que nos prometió lo que nos prometió tengo mis padres que desprenderá que desprenderá ¿Tenía que observar? ¿Segundo? ¿Ya, por favor? ¿Tenía que observar? 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 Gracias.